Hola que tal, sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo video Y bueno, en este caso vamos a realizar un tutorial Para poder utilizar la pagina Puzzles Bueno, básicamente esta es la realización de rompecabezas De forma digital y a su vez la creación de uno mismo con la imagen Que nosotros deseamos, sin mas preámbulo, comencemos Este video, chuchuchurú Bueno, en primera instancia lo primero que tenemos que hacer es abrir la pagina Desde el navegador que nosotros tengamos en nuestra PC En este caso yo tengo Google Chrome Y vamos a darle click Esperando a que cargue Bien, como se darán cuenta yo aquí en la página de inicio ya tengo la página Es esta, como la podrán observar De todas maneras yo les dejaré el link de la página en la descripción Para no tener ningún inconveniente o alguna confusión de página Bueno, vamos a darle click Y esta es la página de inicio Como se darán cuenta Tenemos diferentes categorías Del lado izquierdo Y del lado derecho tenemos nuevos rompecabezas Que se han creado ¿Ven? Estos rompecabezas los podemos armar Desde 20 a 500 piezas Desde lo clásico, elegante, desde lo mosaico hasta lo espiral Ahí nosotros escogemos a opción libre Lo que deseamos armar ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta en esta página Para que así podamos crear nosotros un rompecabezas ¿No? Bueno, vamos a darle en single ¿No? Y aquí vamos a llenar todos los datos que nos piden Aquí se va, vamos a poner un nombre X Ustedes deseen O pueden poner un nombre ficticio O pueden poner su nombre Pero no Como hay muchos nombres Posiblemente Ese nombre exista en estos países Como vemos aquí Ajá Entonces Para no tener este Para que si no nos rechace el nombre Pueden hacer esto Pueden poner su nombre verdadero Yo ya lo tengo O y poner su año o su fecha de nacimiento En este caso voy a poner mi guía de nacimiento César 13 ¿Vale? Aquí ponemos el full name Que es el apellido Yo lo voy a abreviar Sans Sans para que no me lo rechace Voy a poner ahora sí Sans 98 ¿Vale? Aquí tenemos que poner una cuenta de correo electrónico Si no la tienen por favor creen una Ya sea Hotmail, Gmail, Yahoo, Live La que ustedes quieran Yo voy a poner la de Gmail Quecarsans Arroba Email Bueno aquí tenemos que crear una contraseña Hay opción libre para todos ustedes Yo voy a crear la mía La verificamos Listo Aquí vamos a seleccionar el país En mi caso yo soy De México Sí, México Como lo escucharon bien México ¿No? Género Masculino Fecha 13 Ajá Eso lo vamos a dejar tal cual Y pues los únicos idiomas que necesitan son estos Ya me acomplo con el inglés Y nos damos en registrar Y bien Aquí me informa que me ha llegado un email Para poder tener la confirmación De la cuenta que acabamos de crear Bueno aquí ya tengo dos correos Ya me voy a Gmail Esperando que cargue Y aquí ya como se dieron cuenta Me llegó ya El correo electrónico de la página Le voy a dar clic Y aquí me dice que he recibido Para registrarme en la página Mi nombre de usuario es César 13 Y para poder finalizar Tengo que darle clic aquí Le doy clic Vamos esperando Ya Activa Ya activó Ya activó la cuenta Entonces nos vamos a la página Cerramos la anterior Cierra esto también Oh perdón Ah cerré Ah perdón Perdón Que rollo verdad Volvemos a darle Y listo Bueno disculpen Ahora si ya una vez creado La cuenta Vamos a ingresar a ella En este caso es César 13 La contraseña Y le damos entrar Y listo Ya creamos La cuenta Ahora Para poder crear Un rompecabezas Para poder crear Nuestros rompecabezas Le vamos a dar My poxle Perdón En inglés Prehispánico Lo siento mucho Y como se dieron cuenta Yo ya creé Tres rompecabezas El límite El límite para crear Rompecabezas Son 28 Creo que son Suficientes Como para Nuestra cuenta Yo opino que deberían De ser más Pero bueno Ya es decisión De la página Y bueno Como les había comentado Anteriormente Tenemos desde 20 a 500 pesos En diferentes estilos Desde lo clásico Hasta lo espiral Ahí lo seleccionamos De cualquier Manera que ustedes Deseen Ahorita solo les voy a mostrar El clásico Que es de 20 piezas Lo mínimo Vale Esperamos a que cargue Y aquí Como se dieron cuenta Ya la están Cortando Sus piezas Y listo Tenemos el rompecabezas Listo para armar Una vez dado clic A la pieza Va a empezar a correr El cronómetro Vamos a hablar Y nos va a decir Cuanto tiempo Cuando ya una vez Realizado el rompecabezas Se va a parar Y nos va a decir En cuanto tiempo Le damos clic Y aquí ya empieza A correr Una vez que lo hayamos Terminado Nos va a decir Nos va a finalizar Y nos va a mostrar El tiempo en que fue realizado Y podemos realizar Otro rompecabezas Bueno Ahorita no lo voy a hacer Bueno Lo veremos después Y bueno Para poder crear Un rompecabezas Le vamos a dar Otra vez en MyPoxle Le vamos a dar Make Uxle Perdón En inglés Insisto Le va Y como vieron Solo tengo Ya hice tres Perdón Pueden hacer Treinta Rompecabezas Yo ya hice tres Me quedan Veintisiete Disculpenme Le vamos aquí Clic Y aquí podemos Seleccionar La imagen Que nosotros Queremos De nuestro Ordenador Vale Yo voy a Seleccionar Si les gusta Unánime Felicidades Pues voy a Seleccionar Esta Vale Le doy en Abrir Aquí vamos a Cambiar El nombre Vamos a ponerle Así Le vamos a Make Buxle Aquí está cargando Y aquí podemos poner Una breve descripción De la imagen O lo que Ustedes Quieran Ahí se los dejo A libre albedrío Vale Y le damos aquí Clic Y listo Creamos Nuestro Rompecabezas Que va desde Lo clásico Hasta la espiral Veinte A quinientas Pizas Vale Y bueno Así podemos crear Diversos rompecabezas Con diferentes Imágenes Incluyendo Pueden ser Imágenes Personales Ya sea para ustedes O imágenes Ficticias En mi caso O imágenes reales O de algún paisaje De interés propio Como se dieron cuenta Aquí nos muestra Una imagen ¿No? Y bueno Y si nos vamos A la página de inicio De este lado Tenemos las diferentes Categorías Y de estos Son los nuevos Rompecabezas Que se sacaron Y creo que Y los más populares ¿Vale? Y bueno Espero Y con esto Finalizamos El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Le den manita arriba Y suscríbanse al canal Los veo para la próxima Chicos ¿Vale? Bye